En Rusia se ha creado un cañón de microondas, que puede garantizar una defensa de 360 grados y poner fuera de servicio los sistemas radioelectrónicos de drones y elementos de ataque de armas de alta precisión. La Corporación Unida de la Construcción de Aparatos, que forma parte de la Corporación Estatal rusa Rostek, ha creado un cañón de microondas, que es capaz de neutralizar el equipamiento radioelectrónico de los drones y las ojivas explosivas de armas de alta precisión, según ha comunicado un representante de la Corporación Apariano Bosti. El nuevo artefacto de alta frecuencia será presentado en el Foro Ejército 2015. Sus características técnicas completas aún no han sido reveladas, no obstante, de acuerdo con el representante de la Corporación, su alcance supera los 10 kilómetros. El complejo está compuesto de un poderoso generador relativista y una antena de espejo, un sistema de manejo y control y un sistema de transmisión instalados en el tren de aterrizaje del sistema de misiles antiaéreos Buk. En caso de ser instalado en una plataforma especial, el cañón de microondas puede asegurar una defensa de 360 grados, ha explicado el representante de la Corporación.